Este, ok, tengo una pregunta y quiero arrancar con esto porque sé que es un tema que mucha gente cubre cuando hablan contigo, pero no he visto que nadie te haya hecho esta pregunta. Tú trabajaste famosamente por una década con Tego. Eso es así. Y yo creo que en el segundo disco de Tego hay una parte de bomba. Pues en los dos discos, en el Abayalde, este, mano, yo conozco, eso fue bien, bien, bien random, bien loco. Yo conozco a Tego un circo de octubre en La Calma. Yo conozco a este personaje que no había sacado el disco todavía. Y yo vengo y le digo, mano, yo soy fanático tuyo, ya te gustas, ya estaba haciendo sus cositas por ahí, ya venía el disco. Y él digo, ah, el disco, pues ya lo terminé. Y yo le digo, no, papi, tienes que meter tambores, tienes que meter bombas. Y él digo, muchacho, el disco está cerrado. Y yo digo, pues ábrelo. Uno de chamaquito con 19 años, uno como que si fuera fácil. Abre el disco, brother. Y ahí, mete tambores. Ah, pero yo grabé una cosa. No, 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 papi. Bomba crua ahí. Y entonces él me dice. Pero espérate, mala mía. ¿Cómo? O sea, tú dijiste, espérate, negri. Viste el afro y dijiste, hay que meter el tambor de los hijos. O sea, ¿cómo tú sacaste los cojones? Pa' decirle a Tego, abre el disco ese, eso requiere... Papi, de presentado, con 19 años, fuimos allí. Nosotros, yo estaba tocando con el que era mi grupo en ese momento. Tocamos en la tarima, en el natalicio de Ismael Rivera, ahí en la calma. Y cuando bajamos, nos pusimos en la calle a tocar tambores. Y yo ese tipo, papi, tú sabes que ese personaje, con ese afro así, ese pelo. Y yo decía, tretego. Y yo soy súper fanático del tipo. Y yo vengo, mera, papi, ven acá, métete a bailar. Lo pusimos a bailar, va, el tipo. Tú sabes que él le gusta. Ah, porque había música. Y nosotros, nosotros nos pusimos en la calle. Después que terminamos la tarima, nos pusimos en la calle a tocar. Y yo vengo, mera, papi, ven acá, paramos. Brother, en tu disco tú tienes tambores. Ya que tú representas a los isas, representas a los negros. Y el tipo, mano, es que mi disco... Y yo, papi, abre el disco ese. Así, por los cojones, así. Ábrelo, dale. Y entonces el pan a mí me mira como que... Caramba, eso no es así de fácil, ¿me entiendes? Y yo, no, papi, abre el disco. Y él me dice, mano, tírame en la semana a ver qué puedo hacer. En ese Revolut, Elía, atrasó el disco. Elía, White Lion. Y tírame en la semana para esta época era... Aquí tienes el número de casa, llámame a ver si yo estoy porque... No, yo me acuerdo que él me da el número. Él me da el número y yo empiezo a llamar. Y yo, ach, usted pichando como todo el mundo, como todos los artistas, siempre en la pichadera. Y él me dijo que había sido que tiró, había tirado. Estaba en un apartamento, él vivía en un piso, qué sé yo, 10 o 12 por ahí. Y tiró el teléfono, moncodonado. Y había tirado el teléfono y se rompió. Pero ya tú sabes, yo pensando lo peor. Y, mano, como a la semana lo consigo, nos vamos a un estudio. El hombre, mano, dale. Hicimos dos interludes que fue... Yo no sé si te acuerdas que decía, aquí llego, aquí llego. Pero ¿saben el primer disco? Aquí llego el maestro, llego Teo Calderón. Nosotros los mulatos. Era un holandés. Y el de no le den el suelo, déjalo parar. Era como una tiradera. Y ahí fue que, mano, después de ahí empezamos a hacer todo eso en los shows. Y por ahí para abajo me convertí en el corista del... O sea que todo esto sucede por una leche de tu estar allí ese día en Santurce, en la calle Calma. Y que de casualidad lo viste ahí. Sí, mano, en verdad que sí. Y que él te vio tocar. Sí. No, él no llegó a ver el grupo en la tarima. Eso fue en la calle. Pero él decía a estos chamaquitos porque inclusive Luis, mi hermano, tenía... Él tocaba con el corillo y Yomar bailaba con el corillo. Yomar todavía no tocaba. Y Luis tenía, qué sé yo, 17 años. 15 años tenía Luis. Yomar tenía como 9 años. Tenía 20 años. Yo tenía así 19 años. ¿Entiendes? Y Luis tenía 15. Yomar como 9 años y bailando. Y entonces él veía a todos esos chamaquitos y decía, ¿qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Porque en aquel momento era bien raro ver a los chamaquitos metidos en ese ambiente.